¿Quién es para ti Hernán Cortés? No, héroe jamás de la vida, pero si si eres ir a ser un asesino impresionante. Villano, villano, muy villano. Imagínate que hubieran votado los aztecas. Hernán Cortés no estaba ni en la lista. Hernán Cortés llegó con 600 hombres y 16 caballos, conquistó un imperio de 7 millones y el 99% de sus tropas eran indios que habían estado oprimidos por los aztecas. Fue un genio militar. Cortés está cancelado, entre otras cosas, porque hasta López Obrador, el presidente de México, pidió a España que pidiéramos perdón. Hemos pedido perdón, Margallo, ¿hay que pedir perdón? ¿Pero cómo vamos a pedir perdón? López Obrador no existiría si no fuese por Hernán Cortés, porque es de descendencia española pura.